Música Queridos amigos de Viva la Fiesta, bienvenidos una vez más a este programa Que ustedes lo han hecho todo un éxito, gracias, gracias de todo corazón Y pues hoy estamos celebrando el Día del Niño Y teníamos que tener un invitado muy especial Quiero que lo conozcan muy bien y vean su siguiente semblanza Viva la Fiesta, el mundo de las celebraciones Tiene hoy un invitado muy especial Porque siendo especiales todos los niños Job Adán es un chico que ya es todo un artista A pesar de que solo tiene 11 años de edad Job Adán se describe como alguien con muchas ganas de seguir estudiando Pero no solo aritmética, español o ciencias naturales Sino también canto, baile y actuación A su corta edad Job Adán se ha subido al escenario Al lado de grandes figuras como María León y la orquesta La Típica Además ha sido el telonero Es decir, ha abierto los espectáculos de Alfredo Olivas De la banda Cuicillos y de la banda Pequeños Musical Para solo mencionar algunos Como actor, Job Adán ha trabajado como protagónico De cortometrajes en telenovelas y en el teatro Donde le vimos, por ejemplo, en el musical Un Cuento de Navidad Fue semifinalista del concurso La Voz Kids Y trabaja con frecuencia en el ámbito del doblaje Su experiencia incluye haber pisado escenarios de prestigio Como el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional y la Arena Ciudad de México Job Adán ha tomado clases de actuación con Lolita Cortés De canto con Pepe Zavala Y hasta de piano con diferentes maestros Se discute frecuentemente sobre Si es sano para los niños convertirse en profesionales del mundo del espectáculo Cuando para muchos, los pequeños no deberían tener más compromiso que estudiar y jugar Sin embargo, es preciso respetar la vocación cuando sea que ésta aparezca Es maravilloso que a su temprana edad Job Adán sabe a qué quiere dedicarse el resto de su vida Y que desde ahora se está preparando para en algún momento Ocupar un destacado lugar a la medida de su talento y disciplina Así que hoy con ustedes y con nosotros Aquí en Viva la Fiesta, el mundo de las celebraciones Job Adán, un niño muy grande Bienvenido mi querido Job Adán Muchísimas gracias Qué barbaridad No saben, todavía no empieza el programa Y estamos disfrutando inmensamente aquí en el estudio Sí, mucho, mucho Con Job Adán, que es un niño encantador Gracias Gracias por estar aquí en Viva la Fiesta, el mundo de las celebraciones No, muchas gracias a ustedes por la invitación Es un honor estar aquí con ustedes, muchas gracias Qué lindo, muchas gracias, mira nada más, quedes envuelto, estoy encantada contigo, porque además platícanos un poquito Jo, estamos celebrando el Día del Niño. Sí, 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 estoy muy emocionado, es de mis días favoritos del año además de Navidad y pues me la pasé súper bien con toda mi familia y no recibí muchos regalos, pero yo siento que no es lo importante, lo importante es convivir con los seres queridos, ¿no? Y con mis primos también que pues son niños, también me encanta. Sí, qué bonitos valores, eres un niño muy desenvuelto, me encanta y bueno, platícanos un poquito, sabemos que ya la gente se enteró que eres cantante, que eres bailarín, que estás actuación y toda la cosa, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención del mundo de los artistas, del mundo del espectáculo? El canto, el canto y el piano, porque mi papá tiene un grupo de música versátil, entonces luego me llevaba a los eventos, me decía, ¿quieres ir conmigo? Y yo, sí, 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 y tocaba las congas, y tocaba las congas y me empezó a gustar la música y mi mamá me ponía música de grupo cañaveral. Entonces yo agarraba un micrófono que fue una base improvisada que me hizo mamá, que mamá fue mi primer público, entonces agarramos un palo de bambú, lo pusimos así, una batería de un coche que ya no servía, así, para que se mantuviera parado, y sintamos un micrófono de juguete. Y así yo cantaba y ponía un pianito de juguete ahí chiquito. Oh, qué bello, qué bello, qué bello. ¿Y te ibas entonces a acompañar a tu papá? Sí, a todos los eventos, y mi papá me decía, le decía, papá, ¿puedo tocar las congas? Y me decía, no empieces, no empieces, y yo me quedaba todo triste, pero así, sí, empezó así. ¿Cómo se llama el grupo de tu papá? Vega Show. Vega Show, búsquenlo en redes sociales, Grupo Vega Show, Grupo Versátil. Claro que sí. Y a ver, una vez que ya probaste con tu papá, ¿qué fue lo que te invitó a pensar que sí realmente querías estar en los medios del espectáculo? Pues primeramente porque mi mamá era mi público, mi papá se iba a trabajar y literalmente dejaba algunas cosas de lo que le sobraba de audio, y me acuerdo que un día llegué, llegó un papá y tenía todos los micrófonos puestos, entonces yo me dije, me va a regañar o así de un feo, pero me dijo, ¿por qué sacaste eso? Apúrate a recogerlo rápido. Y entonces, mi mamá le decía, mamá, ¿y esos aplausos? Y mi mamá aplaudía, gritaba. Y después me metí a la estudiantina en la iglesia que está cerca de mi casa, entonces desde ahí mi maestro que se llama Eric, un saludo a mi maestro Eric, si ya está viendo esto. Saludos. Saludos, Eric. Fue que me empezó a enseñar el piano, y desde ahí empecé como a cantar más, y de repente también mi papá me decía como consejos, y desde ahí dije, esto me gusta. Y entonces ya empezamos como a meter a más castings, y yo le dije a mi papá, papá, ¿quieres estar en la voz kids? Porque yo siempre en mi casa veíamos la voz kids, porque me encantaba, pues era puro canto. Entonces me ponían una silla, me acuerdo que teníamos una silla toda rota que daba vueltas, y yo me volteaba así, así como si fuera un coach. Y le decía, papá, yo quiero estar ahí. Y me decían, papá, tú vas a estar ahí, pero tienes que echarle muchas ganas. Entonces pasaron como un año y medio, y ya tenía yo como ocho, nueve años, me acuerdo, en ese entonces. A ver, vamos a empezar, en ese entonces, ¿eh? O sea, muchos años. ¿Cuántos años tienes ahorita? Once. Once. Y eso tenías ocho. Ocho o nueve. Tenías ocho, ocho o nueve, cuando empezaste con la idea de querer entrar a la voz kids. Porque tienen que saber que aquí nuestro queridísimo invitado, Job y Dan, quedó en la semifinal de la voz kids del 2022, ¿es cierto? O sea, hace un año. Ajá. ¡Bravo! Gracias. Aplausos, aplausos, aplausos. Muchas gracias. ¿Qué sentiste? No, pues increíble. Te digo contando que entonces mi papá me dijo, oye, Job, vamos a mandar la audición de la voz kids. ¿Cómo ves? Y le digo, sí, papá, sí, sí quiero. Y entonces que mandamos la audición de la voz kids, pero en ese, ahí desde ahí me dijo, papá, pues tienes que empezar a cantar ya más en serio, ¿no? Entonces me metí a clases de canto y me empezó a gustar muchísimo más. Y me acuerdo que era Navidad, eran épocas navideñas. Entonces mi papá, este, me lo guardó de sorpresa. Me dijo, oye, Job, lee esto, es que, es que te mandaron una carta. Y yo, pues así, normal, no sabía nada. Entonces, abro la carta y estaban así todos mis familiares, mis abuelos, mis tíos, todo. Entonces abro la carta y decía, este, felicitaciones, tu voz ha sido seleccionada para ser parte de las audiciones de la voz kids. Y yo me quedé así como, no dije nada. Fue así como en shock. Y mi mamá me dijo, ¿te quedaste en la voz kids? Y yo, ah. Entonces me emocioné muchísimo. Y pues fue una motivación más para seguir en esto. Y entonces, pues, pasaron las etapas. Y mi papá me decía, si no se voltea nadie, tú tranquilo. Todo lo que, yo también decía, pues sí, yo lo que vengo es a participar y ya. Y entonces, me acuerdo que le hicimos una broma a mi papá. Se volteó María León, fue la primera. Y yo primero iba con Mau y Ricky. Porque eran muy famosos. Son muy famosos, Mau y Ricky. Entonces yo decía, yo, no, yo me voy con Mau y Ricky. Y al final me fui con María. Porque, no sé, porque al final de cuentas, en ese momento que me dijeron, ¿con quién te vas? Fue mi corazón así como María León. María León. Tu corazón te dijo eso. Sí. Saludos a María León. Sí, saludos a María León. Todos los coaches son muy buenos, pero yo creo que fue la mejor elección que pude haber hecho. Entonces, llegamos al camerino. Llegamos al camerino. Y me dicen, papá, ¿qué pasó? Y le mando la foto del peluche que me habían dado de María León. Y me dice, ¿eso qué? Y entonces, porque yo estaba bien desesperado, además. Entonces le digo, pues es el peluche de María León. Y me dice, bravo. Así no, y pues, y fueron pasando las etapas. Y en la semifinal fue muy emotivo porque sí lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero después dije, por algo, por algo me quedé ahí en la semifinal. Porque así Dios lo quiso. Porque yo creo muchísimo en Dios. Ahorita les voy a platicar una anécdota. Pero... Platícanos a anécdota. Ok, ahorita tengo un proyecto en Televisa. Sí. Que es una novela, todavía no puedo decir el nombre. Pero ese día tenía el casting. Yo no sabía ni para qué era el casting. Sí. Pero yo siempre que voy a castings o así. De hecho, cada etapa que pasaba de la Auskitz iba a la Basílica. Y yo creí todavía más en Dios porque el día que fui a la semifinal no alcancé la Basílica. Eh, abierta. No. Entonces tuvo que ser desde fuera. Y no sé, pero algo me dice mi corazón que fue por eso. Ay, déjame darte un abrazo. Y cada vez que canto la canción de la semifinal, lloro. O sea... Eres sensible. Es muy... Sí. Eres sensible. Sí, muy sensible. Me identifico mucho contigo. Mira, ya te están poniendo tus ojitos brillosos. Y de veras me emociona, me emociona mucho porque todos los niños que se dedican a la música y que desde niños descubren ese talento, poder tener la oportunidad de pisar escenarios como lo que tú has hecho es digno de aplaudirse. Te felicito ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si nos cantas un tema para que sepa el público nada más de qué estamos hablando? ¿Te parece? Sí, sí, me parece increíble. ¿Qué nos vas a cantar? Les voy a cantar un tema que me gusta mucho que se llama Contigo en la distancia. Es una balada. Esta canción va dedicada para todos los enamorados y enamoradas. Espero que les guste. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No existe un momento del día en que nos oigas tú. No existe un momento del día en que nos oigas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, el sol. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, el sol y las estrellas, contigo en la distancia. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. Estoy contigo en la distancia, amada mía. Estoy contigo en la distancia, amada mía. Estoy contigo en la distancia, amada mía. ¡Gracias! Mis respetos, mi querido Jov, Adán. Muchísimas gracias. Mis respetos, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Quién no se refleja de ustedes a los que ya estamos de mi rodada cuando eras niño? Bueno, pongan, comenten en sus redes sociales, comenten que si tienes ese niño interno que quería ser artista, que yo creo que a muchos nos pasó. Pero verte a ti me emociona y me refleja cuando yo era niña. Así que felicidades. Y además cantando un tema que no es nada fácil. ¿Qué te inspiró a cantar ese tema de Cristina Aguilera? De Cristina Aguilera. Sí, pues me inspiró como a hacer un reto más para mí, porque pues sí, no es una canción así como muy fácil, porque tiene unos agudos así de otro nivel. Entonces, sí fue como un reto. Dije, ahora vamos a cantar algo más fuerte, pero pues sí, hay que prepararse muchísimo, porque pues sí, no me gusta como quedarme en mi zona de confort, siempre como algo más adelante. ¡Ay, ay, eres como un niñote! Es que siempre me dicen lo mismo, voy con mamá, mi mamá hace uñas, hace así pediquio, un maniquito y todo eso. Saludos a tu mami. Sí. Y entonces, luego las clientas dicen, no, es que habla como un señorcito ya grande. Exactamente. Y todo eso lo aprendí de mi papá, porque mi papá siempre me ha dicho, no, tú nunca te quedes en lo mismo, tú tienes que ponerte retos, porque tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Eso. Y pues siempre ha sido como mi motivación, mi papá. Eso, pues qué emoción y qué gusto. Y además que cantes un tema que ya es un clásico. Sí. ¿Qué te gusta de música, Hoff? Todo, me gusta todo, porque también me gusta la salsa, que más adelante les voy a cantar un temita de salsa. Eso. Eh, eh, primero me empezó a gustar las baladas, el color de tus ojos también canto, que fue con la que audicioné en Laos Kids. Ah, qué bien. Me gusta, me gusta cantar de todo, banda, balada, salsa, todo regional. Me encanta todo. ¿Te gusta regional? Sí, también. Ok, pues muchas felicidades. Y bueno, ahora quisiera regresar, retomar un poquito a lo que comentamos antes de que cantaras, de la anécdota que tuviste. Ah, sí. Que nos ibas a comentar. Ah, bueno. Entonces, yo tengo una obra de teatro, porque me encanta el teatro musical. Se llama El libro de la selva. Entonces, estamos en el Teatro de Peyac. Vayan a verla, por cierto. Eso. El libro de la selva. Yo soy mongole. Ay, venga. Entonces, el Teatro de Peyac está a cinco minutos de la basílica. Entonces, ese día tenía el casting para la novela. Y yo no sabía ni para qué era, pero le dije a mamá, mamá, tenemos que ir a la basílica. Y de hecho, cada vez que pasaba la etapa de la basílica, yo prendía mi veladora con mi abuelita, porque mi abuelita también es muy creyente de Dios. Entonces, me ayuda a mi abuelita a prender la veladora, rezamos y al siguiente día vamos a la basílica. Eso lo hacía cada etapa que pasaba de la basílica. Entonces, le dije a mamá, hay que hacer lo mismo. Prendimos la veladora en la noche de mi abuelita y yo. Y al día siguiente, en la mañana, nos fuimos antes y llegamos a la basílica. Entonces, esto es algo que me tocó el corazón. Fuimos en el taxi, nos subimos a un taxi y el señor iba llorando. Entonces, se me hizo como muy raro. Entonces, yo creo que el señor sintió que lo veía muy raro, no sé. Pero entonces, mi mamá le dijo al señor del taxi a mi mamá, tranquilos, no pasa nada. Y me dijo, es que me acaban de llevar hasta como, desde Six Flags, hasta como Indios Verdes, más para arriba todavía. Entonces, me quitaron todas mis cosas. Y dijo, además, traía hasta una carne que iba a una misa de su esposa. Y hasta la carne le quitaron. Entonces, yo sentí muy feo. Habían, creo que sido 17 pesos del taxi que nos llevó. Y entonces, mi mamá, le dije a mamá, ¿la mamá traes dinero? Y dijo, sí. Y entonces, le dimos 200 pesos al señor. Y el señor no los quería recibir. Dijo, no, no, ¿cómo creen? No fue para que me dieran dinero ni nada por el estilo. Yo quería desahogarme. Y entonces, yo le dije, no señor, no crea que viene de nosotros, viene de parte de Dios, por eso estamos aquí. Y me dijo, gracias, gracias niño. Y entonces, le dije a mamá, ¿nos bajamos del taxi? Le dije, mamá, si el señor los mintió, pues ya en nosotros no quedó. Pero ya hicimos la buena obra del día. Y entonces, pasamos a la basílica y empecé a llorar así, así, bien feo. Y pues, yo creo que gracias a Dios fue por eso que me quedé en el casting. Fue muy bonito eso. Ay, me da ganas de abrazarlos conmovedor lo que platicas. Gracias, sí. Sobre todo porque a tu corta edad que puedas tener esa, pues esa sensibilidad para todo, para la parte espiritual. Que a final de cuentas, creo que es algo que no debemos perder en ningún momento. Y que yo, que también soy creyente de Dios, siempre es como tu confianza de que vas a regresar a tu casa. Tu confianza de que vas a llegar. Tu confianza de que vas a volver a ver a tus amigos. Y yo me preparé muchísimo para ese casting, pero mi motivación fue, le dije, mamá, y si me quedo va a ser porque voy de la mano de Dios. Y sí. Y mis papás siempre me han dicho, Susi, tienes la posibilidad de ayudar a alguien, siempre tienes que ayudar. Pues un aplauso a tus papás, un aplauso a tus papás que veo que te han educado de una manera muy linda y que te han inculcado muchos valores importantes, que es la parte del compromiso, la parte espiritual, la parte humana. Y se nota, yo que te tengo aquí al lado, eres un niño que tiene una vibra muy bonita. Gracias. Y que eres, nunca cambies, nunca cambies. No, nunca cambies. Aunque pasen muchísimos años, sigue conservándolo. Esa sencillez. Ya eres una estrella. Ya eres una estrella porque, digo, a tu corta edad, ya haber pisado escenarios como el de La Voz Kids y también estar en obra de teatro, en obra de teatro, que me gustaría que nos platiques un poquito más del teatro. Ah, sí, claro que sí. El teatro musical me empezó a gustar porque mi papá siempre me llevaba, mis papás me llevaban a obras de teatro, así como Vaselina, Mentiras, José el Soñador. Y yo también decía, yo quiero estar en una obra de teatro. Entonces hubo un casting para Hans Ligrete el musical y le dije, papá, vamos a mandar ese casting para ver qué pasa, ¿no? Entonces era de tap. Y pues entonces, en ese entonces yo no sabía bailar. Yo no sabía bailar. Y entonces me mandan un mensaje, ¿sabes bailar tap? Y yo, no. Y me dijeron, pues te enseñamos, tienes cita, tal, tal, tal. Entonces me emocioné muchísimo porque fue mi primera obra de teatro así ya profesional. Y además había estado en unos cursos de teatro antes, musical, en arte estudio. Entonces de ahí me empezó a gustar muchísimo el teatro. Hicimos unas cuantas funciones ahí. Y de ahí a cuál hora entré. Ay, no me acuerdo. Ay, pero, a ver, es que tengo que hacer memoria. Bien, ni se acuerda de tantas que ella hizo. Ah, de ahí hice una que se llama La Bella y la Bestia. ¿El qué? La Bella y la Bestia, el musical. Y de, ah, también una de las más importantes que he hecho, se llama Un Cuento de Navidad. Apenas fue en diciembre, en épocas navideñas. Compartí escenario con Adal Ramones. ¡Oh, un saludo a Adal! Un saludo. Un saludo, un saludo muy grande. Esas han sido como de los proyectos más grandes que he tenido y fue increíble. Conocí muchísima gente y gente que me ha ayudado hoy en día a seguir adelante. ¡Wow! De toda la gente que has conocido hasta este momento, ¿quién te ha impuesto más? ¡Ay, no sé! Porque veo que has hecho duetos hasta con... Con Jorge Carmona. Con Jorge Carmona. También hiciste dueto con... ¿Con quién más? ¿Con quién más hiciste dueto? Creo que nada más ahorita... Sí, sí. Pero sí, sí me gustó mucho el teatro musical. Y también ahorita estoy en el libro de la selva de Bong Lee. Y sí, me encanta, me encanta el teatro musical. Y también voy a estar en la obra de Los Locos Adames. En Arte Estudio. También estuve en Big Fish. ¡Ah! Ya me acordé de qué estuve después. Después de Hansel y Gretel, estuve en Big Fish. En un gran pez. En Arte Estudio. Que fue la escuela que me guió al teatro musical. Igual me gustó muchísimo. Ahí estuve. Ahí estuve. Y después de Big Fish fue el cuento de Navidad. O sea, fue como creciendo. Fue creciendo la magnitud. Y pues está increíble. El teatro musical es de lo más padre. Porque mucha gente me dice, ¿qué te gusta más? ¿Actuar o cantar? Y les digo, el teatro musical. Porque ahí hago las dos cosas. Entonces, pues está increíble, ¿no? Pero además también te gusta bailar. Porque eres bailarín también. Ajá. No le sé mucho al baile que digamos. Pero sí, sí, sí tomo clases de baile también. Y ahí también puedes hacer. O sea, ahí es todo. Cantas, bailas y actúas. Ajá. Es completo. Por eso me encanta el teatro musical. Y dime una cosa. ¿Qué hay de tus estudios académicos? Ah, y después de la Voskits entré al CEA. Mandamos la convocatoria el año que estuve en la Voskits y no me quedé. Este, pero yo no me rendí. Le dije a mi papá, el próximo año lo volvemos a mandar. Y me dijo, sí. Y lo mandamos. Y me dijo mi papá, un día que estábamos así, le llevó el correo. Y me dice, ¿jofle esto? No, pues me emocioné muchísimo. Y gracias al CEA he hecho muchas cosas en tele. Entré a mi primer año y mi primer proyecto fue un extra. En una novela que se llama Eternamente Amándonos. Fue un extra con un compañero que está conmigo en la telenovela. Volvimos a coincidir, pero ya tenemos un personaje, entonces es increíble. Y me acuerdo de cómo empecé primero. Y también hablando de los escenarios que me habías dicho. Me acuerdo cuando mamá me decía, cuando te dije que mi mamá era mi primer público. Y le decía, ay, yo grito. Y gritaba, ay, hasta aplausos. Y aplaudía. Entonces apenas estuve en la arena Ciudad de México con Dani y Daniel. Que fue una de las personas, te digo que he conocido gente maravillosa. Que me ha apoyado a seguir creciendo. Y una de ellas es Dani y Daniel. Entonces me invitó a la arena Ciudad de México. También gracias a mi amigo Gato Swing. Que fue el que le habló de mí. A Dani, que es su manager aquí en México. Saludos, Gato Swing. Saludos. Y los chicos en el merengue. Bueno, entonces estuve ahí y les dije ahí en la Ciudad de México. Y ese grito de la arena Ciudad de México. Entonces todos. Y en ese momento, después de ese grito, me acordé. Y empezamos a cantar y yo llorando así. Y tuve que así como reaccionar otra vez. Tengo que cantar y no puedo cortar la voz. Entonces canté y ya. No, estuve increíble eso. Qué lindo que ya tengas ese tipo de experiencias a tu edad. Gracias. Y qué sientes cuando llegas a ver alguna escena en televisión donde te ves. Ay, pues bien padre. Es como cuando ves a un actor y que dices, ay, lo quiero matar porque me caí mal así luego yo. Así. A mí mismo. Pero me han tocado personajes relajados. Por eso no me quiero matar. Pero es muy padre. Es muy padre verte así ya en tu tele de tu casa. Es muy padre. Y no te criticas, o sea, no te pasa que de repente dices, ay, es que no me gustó como hice esto. Sí, porque luego, o sea, ninguna cosa es perfecta. Entonces luego estoy así viendo qué rock puedo tener. Y sí, 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 sí hay errores. Porque pues nunca se deja de aprender. Nunca se deja de aprender y pues de los errores se aprende, ¿no? ¿No te da miedo hacer el ridículo? ¿No te da miedo pensar que te equivoques? Más o no eres, ¿qué tan perfeccionista te consideras? Del 1 al 10 yo creo que un 8. ¿Un 8? Un 8.5 más o menos, sí. Es que no es que sea así como de tiene que salir perfecto, tiene que salir perfecto. Mi papá sí es más así. Es que eso es bueno. Por eso te lo pregunto porque es bueno no ser tan perfeccionista. Yo más bien lo veo como un defecto en ser perfeccionista. Sí, o sea, no es como... ¿Por qué eso no existe? Porque sí es como de tiene que salir bien, pero no es así como de que si me equivoco... ¡Ay, no! Más bien digo, ah, pues ahí me equivoqué, tengo que echarle más ganas en esa cuestión. ¿Me entiendes? No es como tan perfeccionista, sí. Mi papá sí es más así. Mi papá sí es más así. Y ensayo, ensayo otra vez, ensayo otra vez. Pero yo digo, no, pues al final de cuentas es para ayudarme. Sí, porque yo no soy tan así, pero mi papá sí. Entonces es como una mezcla y está padre. Sí, sí. Pues qué emoción. ¿Qué te parece que nos cantes otro tema? Claro que sí. Vamos con la salsita del Grupo Nucho. Una salsa. Así que pónganse sus zapatos de charol y a bailar a ritmo de hop. A bailar y gozar. Y si se las saben, cántenla conmigo, ¿eh? ¡Eso! Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás, mi querida Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Verás como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto salará la vida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vueltas y vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón que tiene Lo que te falta a ti Y hay un corazón que tiene Lo que me falta a mí Hagamos lo que diga el corazón Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos sin medidas La crisis terminó Lo malo quedó atrás, mi querida Hagamos lo que diga el corazón ¡Y dice! Qué cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Qué cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Qué cosas bonitas Más bonitas Más bonitas Más bonitas porque andran al alma Sin tocar, sin tocar la puerta Más bonitas Más bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen Por ninguna razón Más bonitas Que con los ojos no vemos Más bonitas Más bonitas Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Más bonitas Más bonitas Más bonitas Hacemos lo que diga el corazón Hacemos lo que diga el corazón Pero deprisa, que me quite la camisa Son sensaciones, muchas revoluciones Hagamos, hagámoslo Y que no hay más ocasiones Y que no existen presiones En nuestros corazones Hay cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Hay cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Y esto fue Hagamos lo que diga el corazón Pa' bailar y gozar Se acabó Gracias ¡Qué bárbara! ¡Qué talentoso! ¡Qué talentoso tienes! Te felicito Muchas gracias Si nos hiciste bailar Sí, es que la salsa te hace bailar Sí o sí O sí, ¿verdad? Sí Pero también tienes que tener swing Swing Y hay muchos que no tienen Oye, te quiero preguntar algo Jo, algo que hace ratito te pregunté Pero que no me respondiste Quisiera saber ¿Cómo le haces para poder llevar tu escolaridad, tu primaria? ¿En qué año vas? En sexto En sexto de primaria ¿Cómo le haces para ir a la escuela Y poder cumplir con el CEA Que también es pues otra escuela? Ah, pues Cuando me enterré de que iba a entrar al CEA Yo estaba en una escuela de tiempo completo Salíamos a las cuatro Entonces en el CEA entramos a las cuatro Entonces claramente no me iba a dar tiempo Y preguntamos en la escuela si podía salir antes Y iba a ser muy complicado Porque tendría que hacer todos los trabajos Que hicieron los compañeros más las tareas Entonces iba a estar muy pesado Entonces me cambié a una escuela Que estaba a dos minutos de mi casa caminando Y salimos a la una Entonces me da tiempo perfectísimo Para poder ir a la escuela Entro a las ocho y salgo a la una Entonces a la una me vengo de mi casa Llego a mi casa a la una cinco Me vete a bañar, me como Y ya salimos a las dos de la tarde Y llegamos perfecto a las tres Para estar a las cuatro A en el CEA ¿Qué consejo le darías A los niños que están de tu edad A los que tienen ganas de hacer Lo que tú estás haciendo Para que... ¿Qué consejo les darías? De que sí se puede Ah, pues que simplemente Ellos se pongan sus mismos límites Y que sueñen en grande Porque si tú no sueñas Pues nunca lo vas a intentar hacer Entonces pues Eso Eso que Que tengan una motivación Y no parar de estudiar nunca Eso sería como un consejo Maravilloso Nunca dejar de estudiar Me encanta que lo digas Porque al final de cuentas La preparación académica Es importante Porque también Te nutre Es un complemento Sí Para todo lo que estás haciendo De la actuación De la cantada De la bailada Más que nada De la disciplina Y constancia Porque Es como Las cuerdas vocales Me han dicho mis maestros Yo canto Que es como una liga Si la estiras mucho Pues se abre más Y si la dejas de estirar Se hace dura Y ya no puedes cantar Es lo mismo Mira, qué interesante Gracias Y eso es como vocalizar Claro Claro que sí ¿Vocalizas siempre? Sí Sí Hay veces que Pues no se puede Porque llego A veces muy tarde En mi casa Como a las 10 Y pues hay que dormir Porque el siguiente día Vamos a la escuela Y si no mi mamá me regaña ¿No te pesa? No, no me pesa para nada ¿Hace tareas? Obviamente pues Este, si es cansado Pero no, no me No es así como que me pese Así como de Ay, ya no quiero No Es ya como Mi vida cotidiana Entonces ya es muy Pa, pa, pa Ya sé Después de tu De tu primaria Obviamente vas a continuar Con tu secundaria Claro que sí Sí Mi mamá siempre me ha dicho Si no vas a la escuela Tampoco vas al CEA Y pues entonces Yo digo Uy, bueno Entonces pues los primeros Yo siento que lo primero Son los estudios Maravilloso Sí, sí, sí Qué fantástico Y para que vean Los que están en casita Que sí se puede Se puede hacer todo Cuando hay sueños Cuando hay Pasión Por lo que te gusta Y darte cuenta Desde temprana edad Sí Eso es Es tu impulso Para que te des cuenta Que sí puedes No hay límites Nada es imposible Nada es imposible Y no lo estás demostrando En este momento Ahora Estás también en otro Otro proyecto Ah, sí, sí, sí Estaba en Emily's Globo Rojo Sí Que es una obra Muy bonita Acaba de terminar Justo en abril Terminamos temporada Pero es una obra Muy hermosa Porque Les voy a contar Para que vayan a ver La próxima temporada Que a lo mejor Y también voy a estar Sí Que es una niña Que encuentra Un globo en la calle Un globo Pero Yo soy un niño Un niño malo Que entonces Empieza a atravesarse En el camino de Emilia Que le intenta Quitar su globo Por varias ocasiones Entonces En una de esas ocasiones Le huele el globo Porque es de Helio Ok Entonces La niña se pone muy triste Y pues La obra es muda No hablamos para nada En la obra Por eso es una obra Muy Especial Sí Entonces Después El globo va pasando Así en las calles Y cobra vida Y ya cuando lo vuelve A encontrar en el globo Ya se vuelve En vez de un objeto Un sujeto Entonces Ahí le da La vuelta de tuerca Que se llama En las obras Y es cuando cambia Toda la historia Y entonces Desde ahí El niño Hace algo con el globo Que no les voy a Spoilear Para que vayan a ver La obra La próxima temporada Y inteligente Hace algo Hace algo Que no les voy a decir Una motivación Para todos Los que están detrás De casita Que vayan al teatro Y que vayan Y fue un reto Porque en todas las obras Pues me dijo La maestra Que nos está dirigiendo Que justo tuve clases En el CEA con ella Que me dijo Va a ser un reto Porque tú en todas las obras Que has estado Pues interpretas con tu voz Y ahora No va a haber nada Entonces Fue un reto Como expresarte Sin hacer ningún tipo De sonido Solamente un ¡Ah! Y la niña se ¡Ah! Pues sí Porque tienes que ser Más expresivo Porque si no Si es muda Ahí sí la actuación Es Es tu único Un único recurso Un único recurso Exactamente Y fue muy bonito Y eso te hace Todavía más Más artista Fue una obra Muy hermosa Y me encantó estar ahí Perfecto Un honor estar ahí también Pues vayan a verla Y ahora Hablando del mundo De las celebraciones Ya a esta edad Supongo que ya has pasado Por anécdotas Detrás de bambalinas Ah Sí Anécdotas Que de repente Estés nervioso Estás sudando No quieras entrar Te regañaron Algo que nos puedas compartir Ok Primero les voy a contar una Que no es tan chistosa Y después una bien chistosa La primera Es que Como eran épocas navideñas En el cuento de navidad Se me cerró la garganta Y ya justo era mi solo Entonces Fue así como de Entonces no podía cantar Y que me tomo un vaso de agua Y hasta se me Me dolió aquí en la garganta Y entonces Dice Se empezó a vocalizar así Y ya faltaba En la canción terminaba Fraternidad Y ahí justo en el dat Me acordé Me sentí que no tenía voz Entonces el dat Duraba como cuatro minutos Entonces empecé a hacer Sí Y lograste controlarlo Sí No Me dolía la garganta Horrible cuando canté Pero pues lo pude hacer Y ya lo demás Hice playback Ese día Fue así como de Sí ¿Qué te dijeron Tus coach ¿Qué te pasó en ese momento? Pues nadie se dio cuenta Fíjate Nadie Nadie se dio cuenta Pero después Sí le dije a un amigo Que a un amigo Le pasó lo mismo Pero ya Ya supimos Por qué fue Porque echa mucho humo En el teatro El humo es para que Se vean las luces Para que proyecten más Eso lo investigué En Teo Esteca En la Hemos Kids Entonces como Echa mucho humo Ese humo Me picó en la garganta Entró En la garganta Entonces por eso se me cerró Ajá Por eso se me cerró En la garganta Por el humo Y eso mismo le pasó A un amigo Que estaba ahí en la hora Se llama Chema Nieto Un saludo Y me dijo Es que a mí también Me pasó lo mismo Entonces ya supimos Por qué fue Pero nadie se dio cuenta Ah ok Es que ese humito Sí cala Sí Es que tiene unos químicos Unos químicos Que sí Sí calan en la garganta Sí claro Ahora va la chistosa Es que A ver Venga la chistosa Fue cuando estaba en Hanseligretel Musical Entonces Estábamos en ensayos Me acuerdo Y todo normal No pues Nos habían contado Que en ese teatro Espantaban y esas cosas Pero Pero nunca Entonces Estábamos en función Y me tenía que cruzar Porque hay un Hay un cruce Que es atrás del escenario Para cruzar Hacia el otro lado Voy cruzando Hacia el otro lado Y se me atreví Es una ratota Un conejote Pero grande Así De este tamaño Como así Era un conejo No Era un conejo Entonces Iba a pegar un grito Pero estábamos en función Además traía el micrófono Entonces fue como Entonces Entonces que me regreso Que me regreso Y me tuve que pasar por arriba Por arriba es un lío Porque es una de las escaleras Y tuve que ir corriendo Porque si no ya No entraba Entonces Fue muy chistoso Que horror Porque ya ni Ya ni siquiera quería pasar por ahí Ya después de esa función Me pasé por arriba Porque no Que susto Es que A mí no A mí me dan un miedo Las ratas Horrible Horrible ¿A quién no? Entonces fue como Regrésate Regrésate Obviamente el público No se dio cuenta De nada de eso No No pues no No se dio Te afectó Para tu presentación Ya Sí Casi no entraba Porque me vi por arriba Pero pues ya Perdí mucho tiempo O sea tardaste Tardaste más tiempo Sí Porque pues perdí tiempo En lo que me iba Ya iba a salir Y Se fue atravesando así Ay qué horror Qué espanto No Y Ah también tengo otra experiencia Que fue en el cuento de navidad También Porque en ese teatro Dicen que ahí sí Espantan Ahí sí Porque ahí murió Ese teatro Ese teatro Ay San Ay no me acuerdo Cómo se llamaba ¿En dónde está? El El teatro de cuento de navidad No me acuerdo Cómo se llamaba Teatro San Rafael Sí exacto San Rafael Entonces en el San Rafael Como ese teatro Lo fundó Fueron dos dueños Que no me acuerdo Cómo se llamaban Pero entonces ahí murieron Porque ellos dieron su casa Para fundar ese teatro Entonces como ahí murieron Dicen que todavía siguen Sus almazadas ahí Entonces mis amigos Y yo lo que hicimos comprobar Éramos tres niños Una niña Que se llama Romy Y Chema Chema Nieto Entonces nos fuimos Y había Al siguiente piso Donde estaban los cabellinos Estaba la casa En el departamento Donde ellos vivían Entonces nos fuimos Sin que nadie se diera cuenta Porque era hora de comer Y nosotros siempre comemos Ahí adentro Todos se salían Entonces que nos subimos Y estaban las puertas así Decía el nombre De los dueños Decía ahí el nombre Y queríamos entrar Pero se escuchó Así un ruido ¡Pah! No, pues que yo Con la niña me regresé Porque la niña tenía 10 años Yo tengo 11 Nos regresamos Pero estaba chiquita Y además tenía miedo Pero mi amigo Se quedó ahí Y siguió Y siguió caminando Para donde estaban las luces Porque desde arriba Ponen las luces Y se quedó ahí Y bajó Y me dijo Es que vi como una sombra Que hizo así Pero era el señor De la iluminación ¡Ah! Era el señor De la iluminación Sí, pero sí No, sí Un santo sustazo Porque además Íbamos con la idea De que sí asustaban Pero Pero era el señor De la iluminación Sí ¡Muec, muec, muec! Sí ¡Ay! Pues qué lindo Qué bien Redes sociales Sí Es que Ah, redes sociales Redes sociales Me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Hope Adán Hope Adán En todas En TikTok ¿Tienes TikTok? Sí, también TikTok Sí, sí, sí TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Sí Todo Porque tienes buen manejo De redes sociales Veo, ¿no? Que haces historias Sí, sí Ya hasta me entrevisto Ya hasta me entrevisto Muy bien Y es que lo que te da risa En escena Afuera Lo que te da fuera Risa de escena Te da lo triple Adentro Entonces No, no, no Ese día fue como de Ah, el señor de la iluminación Y después hasta nos dio risa Qué maravilla Ahora otra cosa ¿Cuál es tu sueño? O sea, con todo lo que has hecho hasta ahorita ¿Cuál es tu meta? Tu meta más cercana ¿Y cuál es tu objetivo con los años? ¿Qué te gustaría ser? Más cantante, más actor o más bailarín O si son las tres cosas ¿Qué escenarios te gustaría pisar? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño Al principio de entrarse a Era hacer una telenovela Y pues ahorita ya gracias a Dios estoy Pero mi sueño Después de que estuve en la arena de Ciudad de México Y estuve en el Lunario con Jorge Carmona También tengo un feed con él Que se llama Presta a mi padre Versión Salsa Está en YouTube Ahí lo pueden encontrar Y yo dije Mi sueño es el auditorio Mi sueño es el auditorio nacional Así siempre que paso por ahí Porque ahí está A la vuelta está el Teatro Julio Castillo Que es donde estaba Emilio Zulborrojo Entonces Sí fue así como de Ese es mi sueño Algún día, algún día voy a llegar ahí Pero pues sí Al auditorio nacional Al auditorio nacional Hay que atreverse a tener sueños Y este es un gran ejemplo Espero que este programa Lo estén disfrutando muchísimo Yo me estoy divirtiendo Enormemente con Job Con Job Adán Y pues estoy encantada Estoy, no tengo palabras Me siento muy contenta Gracias De que hayas estado aquí En Viva la Fiesta Yo me siento increíble De verdad estuve muy a gusto Platicando aquí contigo un ratito Está muy padre Muchas, muchas gracias Y pues se nos fue el tiempo rápido Yo quería platicarte más cosas Así que ojalá que nos acompañes pronto Sí, muchas gracias Muy pronto Muchas gracias Y dales un consejo más A los que nos están viendo Otro consejo más Es que pues siempre Estén Tengan En cuenta A toda la gente Que los apoyó en algún momento Y si yo en algún momento Me bendice Dios Con más Voy a ayudar a toda la gente Que en algún momento Me ayudó a mí Entonces ese es un consejo También Pues, pues muchas gracias Job Por haber estado aquí Ok, gracias Te queremos mucho Te ganaste mi corazón Gracias Me imagino que los corazones De todos los que están de aquí el lado Gracias Gracias por estar aquí Es un gran ejemplo Muchas gracias Un gusto estar con ustedes Y de que los sueños se cumplen Gracias Cuídense mucho Bye Viva la fiesta El mundo de las celebraciones Nos vemos próxima semana Misma Oroa Mismo canal Bye Amor Tranquilo No te voy A molestar Mi suerte estaba echada Ya lo sé Y sé Que hay un torrente Dando vueltas Por tu mente Amor Lo nuestro Solo fue Casualidad La misma hora El mismo Boulevard No temas No hay cuidado No te culpo Del pasado Ya lo ves La vida Es así Tú te vas Y yo Me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullará Y maullará Por ti Amor Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves Si ves Alguna lágrima Perdón Ya sé Que no has querido Hacer llorar A un gato Herido Amor Si alguna vez Nos vemos Por ahí Invítame Invítame Un café Y hazme El amor Y si ya No vuelvo A verte Ojalá Que tenga Suerte Ya lo ves La vida Es así Tú te vas Y yo Me quedo Aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya lo ves La vida Es así Tú te vas Y yo Me quedo Aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me huyaré Por ti Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya